Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. La semana pasada en la comisión de gobierno donde Fabrio es el presidente de esa comisión, llega un proyecto de resolución del concejal Cleman y de Esquivel, donde ellos proponen como por la mayoría a Luis Esquivel en representación del consejo en el ente de turismo y en Cleman como el otro representante por la minoría. En realidad nosotros no era algo que habíamos consensuado, me parece que nosotros somos la mayoría, el bloque del frente para la victoria es la mayoría y nosotros no habíamos decidido todavía quién iba a ir en representación ni de hecho lo habíamos hablado con Esquivel y él se autopostula para ir en representación de la mayoría. Nosotros presentamos otro proyecto de resolución que entró ayer al consejo deliberante, donde me proponen a mí por la mayoría y damos a elección de los bloques minoritarios que ellos presenten al que quiera representar por las minorías en el ente de turismo. Porque nosotros respetamos que cada bloque es único, cada bloque tiene la posibilidad de poder elegir ellos a sus representantes y nosotros no imponer como hicieron ellos. Básicamente fue eso, no nos pareció una actitud buena la que tuvieron. ¿Hablaron con Esquivel a esto ustedes? Yo recién ayer o antes de ayer fue que me reuní con él, le expliqué la situación y por qué lo íbamos a hacer. Y antes no lo habíamos hablado, pero sí habíamos hasta estado conversando nosotros en la posibilidad de que vaya Esquivel como representante de la mayoría, como para también limar un poco de asperezas que había dentro del bloque. Nosotros creíamos que él, la vez cuando se defendió el ente de turismo, mostró un compromiso, lo defendió al proyecto. Y bueno, quizás era como dar un poco, ¿no? Empezar a ver si podemos volver a entablar un poco la relación. Y evidentemente no fueron las mismas intenciones que él y se autopostuló. Ahora, ¿a ustedes les cambia la vida el hecho de integrar el ente de turismo? En realidad son las formas. A ver, como explicaba la concejal expósito, nosotros recibimos con asombro el ingreso de este proyecto de resolución. Un proyecto de resolución de autoría del concejal Kleman, en donde él decide, no sólo el representante por la minoría, sino también en el proyecto elaborado por el concejal Kleman, que representa a la minoría y que es del bloque de Juntos Somos Río Negro, también decide sobre el representante de la mayoría. No sólo eso, sino también que decide el suplente, que lo elija Diego Conlantonio. Me parece que, bueno, que se excedió un poquito en su poder, entre comillas. Y nosotros lo que exigimos, lógicamente, es que respete la decisión de la mayoría, así como nosotros respetamos la decisión de la minoría. Incluso en el proyecto de resolución que ingresamos en el día de ayer al Consejo Deliberante, nosotros designamos a la representante titular, a la doctora Espósito, a la suplente, a la arquitecta Fabiana Labiunda, y en el artículo 3 dejamos a libre elección por parte de la minoría al representante de ellos en el ente de turismo. Me parece lo más lógico, me parece lo más democrático y lo más justo. Incluso también, Rosa, una desprolijidad institucional, el que un concejal de la oposición decida por la mayoría. Me parece que está mal, pero no con esto me quiero pelear ni con Esquivel, ni con Clema, ni con Antonio. Lo que queremos hacer como bloque es que respeten nuestros espacios. Es decir, la gente, más allá de las diferencias que surgieron con el paso del tiempo, eligió la fórmula Ojeda-Esquivel para que gobierne la ciudad, no eligió la fórmula Ojeda-Cleman. Clema no es el presidente del Consejo, es un concejal más que representa a la minoría y que debe respetar la decisión de la mayoría. Entonces, nosotros lo que exigimos únicamente es que se respete nuestra decisión, de que podamos elegir nosotros nuestro representante en el ente. Y en el peor de los casos, que espero que no pase, que espero que no pase, que no ingrese al recinto y que no se vote. Porque nosotros también, a ver, no somos personas que no se dan cuenta de la situación a futuro. Nosotros sabemos que si vamos al recinto, a lo mejor perdemos la votación y ellos imponen a Esquivel como por la mayoría, a Cleman como representante de la minoría, porque los votos lo tienen. Pero me parece que sería dañoso hacia la institucionalidad. No sería bueno, no sería bueno porque generaría un antecedente negativo. Negativo más que nada con cuanto a las formas, porque todos sabemos que estamos metidos en política. De última, si no nos gusta, tenemos otras opciones para hacer en nuestras vidas. Sabemos dónde estamos inmersos, pero creemos que hay otras formas de hacer las cosas. Gracias.